Como estan mis cracks de youtube amigos y amigas pues espero que se encuentren super bacan Bueno gente que vamos a hacer hoy, hoy gente vamos a buscar a Oogie Boogie y el Batimovil en Chitken Gun Si gente Oogie Boogie lo han agregado al Chitken Gun, si no saben quien es gente es un monstruo azul Que aterroriza en una jugueteria gente Y bueno si si me sorprendí un poco cuando me enteré de que lo agregaron al juego porque yo no lo sabia La han puesto en la ultima actualización y tambien de misma manera pasa con el Batimovil Bueno gente primero vamos a buscar al Batimovil y despues a Oogie Boogie El Batimovil gente es este auto que estan viendo como ven gente es una hermosura de auto Es bellisimo Es un auto moderno con una buena forma Y bueno gente para encontrar lo que tenemos que hacer gente Que tenemos que hacer mis cracks Tenemos que darle a la opcion de otros modos y darle al modo Elite Squad Una vez que nos cargue cracks lo que tenemos que hacer ahora es irnos por esta parte Ok tenemos que irnos por aqui y tenemos que llegar de alguna manera a ese gran muro que estan viendo aca Y para hacerlo gente tenemos que meternos dentro de esta casa que estan viendo O este lugar o lo que sea Subimos las escaleras de este lugar Y bueno gente una vez que estemos aca lo que tenemos que hacer es saltar aqui gente Ya estamos ahora si en el muro Ahora lo que tenemos que hacer es seguir de frente gente Seguir con nuestro rumbo Voy a ponerlo en camara rapida gente para que vean como es el procedimiento Bueno crack una vez que estamos aca tenemos que dar obviamente la curva aqui Porque si no lo hacemos nos vamos por otra parte gente Y si gente esta hermosura de auto que estan viendo aca es el batimovil gente Ya la encontramos Ok gente para que te aparezca este auto en tienda Lo que tenemos que hacer es subirnos Y te aparecerá lamentablemente el auto es un poquito caro cuesta 900 Y es como tambien aparte es tambien como una gran ayuda para que te puedas pasar mejor El modo elite squad Y no tengas problemas digamos Porque con este auto las cosas se te pueden facilitar Bueno gente como ven es un gran auto la verdad Va super pero super rapido Puede esquivar algunas curvas No se como lo hace Pero es la especialidad del auto Bueno gente ahora si vamos a buscar al personaje Ugi Wugi Bueno gente para encontrar a Ugi Wugi Nosotros tenemos que darle tambien a otros modos Y darle al modo zombie No necesariamente esta en el modo zombie gente Tambien esta en el modo libre Osea en el shallow house z Que a tu tambien te puedes crear tu mapita Y asi encontrar digamos al Ugi Wugi sin estorbo Bueno gente voy diciéndoles que yo solo me he averiguado La ubicacion del personaje Yo aun no le he visto Es mas por eso quisiera saber si es cierto Bueno gente Para ver Para buscar al Ugi Wugi Lo que tenemos que hacer Es sacar algun autito Bueno voy a sacar en este caso el batimovil Que me he comprado Y de esta parte del mapa Tenemos que irnos de frente Bueno seguimos de frente Por aca Por esta partecita Ok No hay que ir tan veloz gente Porque como el auto es tan veloz Se puede caer al vacio Ok Aqui es Aqui es gente Se supone que aqui se encuentra El personaje Ugi Wugi Gente Asi que mejor voy alistando Voy sacando mi mejor arma Para ver si es que lo podemos matar O yo que se Bueno Ahi vamos cayendo Ya no hay vuelta atrás gente Uy No Ves no hay vuelta atrás Se te ha puesto No se porque Bueno Ok El Ugi Wugi Debe de estar por aqui Acechandonos Queriendo matar Que es esa cosa Uy que horror Vamos a ver Oh no Aca esta gente Si esta Si esta No Me ha matado Eso no debio haber pasado Si esta gente El Ugi Wugi Si esta crack Oh por dios Si estaba ahi En el laberinto Esto se pone chevere gente En el Chicken Gun Ya pone mejores cosas Cada vez Cada vez se vuelve mas Cheveronazo la cosa eh Han puesto ya A Lugi Wugi Gente Bueno Junto con el Siren Head Que no se si seguirá estando Porque me han comentado Que dicen que lo han quitado No se si seguirá Bueno gente A ver Vamos a buscar de nuevo A Lugi Wugi Esperen gente Que se va a acabar el tiempo Voy a subirme A un autito Para no aparecer Por alla lejos Loco Entonces si esta Lugi Gente Si esta A ver Vamos a intentar matarlo A este personaje A ver Voy a sacar esta arma Que es el francotirador Negro Gente Porque este mata De a los pollos De un balazo Bueno Oh no Esta ahi Esta ahi Esta ahi Voy a lanzar los huevitos De bomba A ver si es posible Matarlo con esto Ok Supongo que el hizo Al menos No Otra vez me ha matado Aunque te pongas Aunque te pongas escudo Gente Creo que te mata De uno Nomás Bueno gente Ya estamos acá Vamos a intentar Acabar con este monstruo Que anda aterrando A todos Gente Ok Vamos Primero lanzar Las bombitas De huevo Ok No No le No le Mato No le ha matado No puede ser No puede ser A ver Vamos a matarlo Ah no Acá Acá hay un Ay No Viene 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 Gente Viene Viene Órale Muérete Muérete No puedo ver Hacia donde voy No Este Ugi Te mata de uno Aunque tengas Aunque estés bien equipado Gente no sé Pero voy a intentar Matarlo No sé si será posible Matarlo para empezar Ok Que bueno que no está aquí Porque ya me estaba estorbando A ver Vente Ugi Sé que vas a salir de ahí Cuando yo justo esté pasando Y me vas a agarrar Por sorpresa Ahí viene Viene Si gente Lo matamos Si se puede matar Gente Ya vieron Que el Ugi Bug en Chitken Gun Es real Bueno gente Voy a explorar un poco El laberinto Quizás nos oculte algo Tal vez O yo que sé Bueno acá no hay nada En esta parte Del laberinto No hay nada A ver Por el otro lado Gente Quizás esconda algún secreto Que no nos hayamos dado cuenta O yo que sé O cualquier otra cosa A ver Nos metemos por esta partecita Wow Este laberinto Si es un poquito El grande A ver Vamos a seguir buscando Por aquí Algunos secretitos O nos se va a acabar El tiempo de la partida Gente Voy a aparecer En el inicio Que hay acá Bueno acá se puede ver El mapa No sé si es un pequeño bug O así se ve el mapa O yo que sé A ver Vamos a ir por aquí Por acá Y bueno gente Creo que no hay nada Creo que exploramos Todo el laberinto Y no había nada Bueno cracks Ya vieron que El Ugi Bugui En el Chitken Gun Es real Bueno gente Si te ha gustado El video No olvides regalarme Tu like Suscribirte Si eres nuevo En el canal Gracias por ver El video Hasta aquí Y nos vemos En el próximo video Adiós 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 Adiós